Y ahora tocando para Andrés, el lobo Iniestra, el tapatío, se apoya y retrasa la pelota, comienza a triangular San Luis, aquí lo hace Chávez, y mueve en corto, y la tiene Dieter, Villalpando, hacia el frente Villalpando, que filtra y sirve, y ahora Chávez, Ricardo con el centro, el balón que pasa, termina impactando, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Del Atlético de San Luis! ¡Qué fantástica jugada que fueron tejiendo, que fueron llevando de un lado para el otro! Y al final, el Atlético de San Luis con el gol Eiti Antí 5G, innovación con propósito, termina haciendo este gol, termina convirtiendo la anotación que explota las gargantas, en este estadio con este hombre, Juan Sanabria, el charrúa, que cierra la pinza y que convierte y que pone las redes a bailar, para que San Luis anote el primer gol del clausura 2023, y es un gol por la salud, un gol que beneficia con 5 electrocardiogramas, a niños con problemas congénitos del corazón, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, ¡qué jugada! ¡Qué postal, Tito Villa! Sí, es una gran acción que termina clarificando muy bien Dieter Villalpando por el centro del campo, ¡qué bien abre la pelota para la pasada de Chávez! Y después el centro de Chávez, encontrando en el segundo poste a Sanabria, que llega absolutamente solo, Van Ranking había cerrado con el último futbolista de...